Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol del 2019 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Si os recordáis nos hemos quedado el que habíamos jugado un partido contra el Everton Donde tenemos una serie de tres partidos seguidos a un nivel muy, muy, muy alto Empezando por el Everton, seguido por el Real Madrid, que es el partido que tenemos hoy Que es de clasificación de la Champions, digamos en la fase de grupos Y luego rematado por el Chelsea, ¿vale? Luego sí es verdad que tenemos al Inter y al Liverpool juntitos Pero bueno, digamos que contra los Vols podemos arriesgarnos y hacer ciertas rotaciones Entonces digamos que es un momento duro, pero con ciertos cambios Aquí es que los tenemos los tres seguidos Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a enfrentar al Real Madrid, que os muestro aquí ya como va el grupo Que realmente acaba de empezar Nosotros y el Real Madrid somos los equipos que hemos ganado al Inter y al Salzburgo El Madrid al Inter, nosotros al Salzburgo, ¿vale? Así pues fueron los resultados Entonces, vuelvo a ser la idea para el partido contra el Real Madrid A ver, digamos que hay más maniobra de fallo en el grupo de la Champions Que en la Premier League Entonces, creo que contra el Madrid voy a hacer un mixto ¿Vale? Esa es mi idea Es muy arriesgado, muy 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 arriesgado Porque es el Real Madrid, es decir Aún saliendo con el equipo full titular Podría ganarnos perfectamente Pero perfectamente Con lo cual, si además digo que vamos a hacer un mixto Puede ser muy 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 peligroso ¿Veis que al mismo tiempo nos enfrentamos al Chelsea? Que el Chelsea luego son segundos en la clasificación Entonces Mirad, es lo que hay, ¿vale? Si perdemos contra Madrid Pues mira, vamos full contra el Inter Y a ver por lo menos si podemos quedar ¿Ha perdido 3-0 al Arsenal? ¿Ponía que ha perdido 3-0 al Arsenal? Hostia ¿Qué ponía contra el Bor? Creo que era contra... Bueno, creo que ha perdido 3-0 Entonces va a ser un pequeño mixto No tengo claro qué jugadores van a ser Me gustaría que descanses Por ejemplo, si se ha perdido contra el West Ham Joder, el Liverpool, tú No hay quien coño para el Liverpool, macho 3-0 el West Ham, loco Hostia ¿Pero el Arsa? ¿Qué partido tiene el Arsa? Pues no Estoy pensando Bueno, a lo mejor el Arsenal ha hecho ciertos cambios Rotaciones por algún partido Pero viendo el rival que tienen No creo, ¿no? Bueno, tenemos aquí el análisis del Real Madrid 1-4-2-3-1 Lukaku Rodrigo Fekir Velotti Casemiro Kovacic Marcelo Ramos Manolas Carvajal Deportero Tibucutua Un equipo bastante interesante, la verdad Muy cambiado Lo que es el Real Madrid Muy, muy, muy cambiado Realmente O sea Viendo este equipo, este once ¿Cuál es el once que quedó del Real Madrid, digamos Actual? O sea, está Courtois Marcelo Ramos Carvajal A ver Kovacic realmente está ahora mismo Pero Kovacic Yo me supongo que la realidad se irá Casemiro Rodrigo Y Lukaku No, y Lukaku No, Lukaku no ¿Qué paño de Lukaku? Vamos a mirar por curiosidad Los atributos Este Rodrigo dentro de unos cuantos años Según el fútbol manager Ay, que coño quería ver yo esto Estadísticas Hostia Cinco partidos Dos goles Dos asistencias Y dos veces mejor jugador Y en esta Bueno, esta temporada Bueno, pero a lo mejor Muchos han sido de suplente Habría que ver Estuvo ahora el Castilla Interesante Interesante Ah, pues Espérate que te busco el análisis Tú que se me ha olvidado Me he quedado viendo esto Y se me ha olvidado Bueno 4-2-3-1 4-2-3-1 Lo que pasa es que con Lukaku Velotti Rodrigo Puede ser que jueguen muy por el medio Que no se tiene que jueguen bastante por el medio Tiene Fekir Fekir es muy bueno Fekir la verdad es que Progresa bastante, bastante bien dentro del juego Bastante bien Vamos a mirar Antes de que se olvide El análisis Bueno, vamos a empezar por los puntos débiles La parte derecha del campo Siete de las 21 existencias recibidas Han llegado a pases De pases en corto Hostia Eso no es lo que me forzó Me contra uno Dando en el área Es equipo veloz Con liderazgo Centros Pases Visión Madre de Dios Vale Seguramente cambiemos Varias cosas De como jugamos Cositas Lukaku Wame out Old Trafford Y James Rodriguez Pues se enfrenta A su ex club Bueno, no se si jugará a James Porque la verdad es que James Empezó muy mal Pero bueno Incluirá No creo No Hemos tenido un buen comienzo Estilo ofensivo y fluido Realmente solemos jugar La verdad es que somos un equipo bastante ofensivo A pesar de salir con Cauta Somos un equipo bastante, bastante ofensivo Bastante vertical Bastante rápido Mi idea contra el Real Madrid Sinceramente Es poner una línea defensiva Inequilibrado Vale Esa es mi idea Línea defensiva inequilibrada Bueno, espérate Bueno, espérate A lo mejor no es tan buena idea Poner en equilibrar la línea defensiva Tiendo en cuenta Los extremos Que tiene el Real Madrid O sea Con los que nos han puesto ahí A lo mejor no es mala idea Seguir con la línea defensiva Adelantada Pero poniendo laterales automáticos En vez de carrileros Con un goresca Que ayude constantemente Con un puto pesado A los defensas Y a Y tapar los centros Y al mismo tiempo Poner otro mediocampista Que muchas veces Lo puede hacer Pobá Pobá lo suele hacer bastante O Van de Beek Lo suele hacer bastante Que también lo ayude mucho En las tareas defensivas Podría ser interesante Es decir Poner un mediocampo Que suele ayudar mucho A unos jugadores De mediocampo Que suele ayudar mucho A los defensas ¿Qué son esos? Pues por ejemplo James Rodríguez No Lo hace Pero no suele hacerlo tanto ¿Vale? Van de Beek Lo hace bien Paquetá Tonali Y goresca Muchísimo Pobá lo suele hacer también Entonces No lo veo del todo mal No lo veo del todo mal Vale a ver Cositas Lo primero de todo Vamos a meter a Fabio Silva Sé que Fabio Silva Está un poco ahí Al límite y tal Mira Vamos a forzar a Fabio Silva Nunca lo puedo ver Y por más que lo puedo ver Está Y es más Fabio Silva Está a un nivel Muchísimo mejor Que Harry Kane Y cuando digo muchísimo Es literal Muchísimo Muchísimo mejor Vamos a poner a Phil Jones Para este partido Prefiero a Phil Jones Y a Delict La verdad Antes que a Pomecano Prefiero a la Font Vamos a salir Con laterales automáticos ¿Dónde está Diogo? Diogo Dalot Aquí tengo la primera duda Luke Show O Cesegnon Tengo esa duda Bueno Goresca Puente como en todoterreno Tonali Pobá Mbappé Bueno Está abajo Hazard sí que está Alto de riesgo Lesión Pues Martial Martial lo hace Bastante bien Martial Además Martial Está en un buen momento Está bastante bien Martial Bastante fresco Martial Mbappé tiene un bajo Riesgo de lesión Ahora sí Alto Alto Hay varios jugadores Que están en alto A ver si este está en alto Otra opción sería poner a Van de Beek Lo que pasa es que Van de Beek Está jodido Va a tener que jugar tonali A ver Pon Eh Pon centros rasos Busca balón parado Disciplinados Vale Cauta Vamos a poner Regruparse A la contra Rapidez Adelantamos Al final vamos a adelantarnos Y agresivos Eso es Vale Vamos a seguir así Eso es Vale Más o menos lo tenemos Me falta ver Me falta lo en la tercera izquierda No tengo dudas Porque realmente quiero que descanse el show Realmente quiero que el show descanse Porque lo quiero para el partido con el Chelsea ¿Qué es lo que pasa? Un recolección normal Lo que pasa es que Oh ¿Qué hacemos? ¿Ponemos asesino? No Vamos a poner el show Vale Tema banquillo A ver ¿Qué tenemos? Tenemos a Butler Uy Tenemos un portero Luego tenemos Eh Magnoman está muy cansada No hay más O sea El problema es que no tendríamos otro lateral derecho Es decir Si no lesiona Adalot Bueno Tendría que jugar Phil Jones De lateral derecho Y entraría un Pamecano Porque es que Magnoman está Vamos Está cansado No Siguiente Mete Harry Kane Eh Y yo creo que el resto se podría quedar así La verdad Vale Pues creo que estamos Bueno Podríamos meter a James Para balón parado Creo que estamos Vamos allá Nos hemos enfrentado ya dos veces anteriormente al Real Madrid Eh Una vez ganamos nosotros La segunda vez nos ganaron ellos Con lo cual Digamos que en los dos últimos enfrentamientos Eh Vamos a empate No por decirlo de alguna manera Vamos a ver este tercer enfrentamiento que sacamos Y señores Es un partidazo esto Esto es un partidazo Me espero un partido bastante disfrutado Bueno Me espero un partido donde el Madrid sea mejor que nosotros No lo voy a negar Eh Es el Real Madrid Pero bueno Vamos a ver que hacemos O sea Aún así Puedo hacerlo yo creo que bastante bien Se usa un equipo bastante bueno Juega bien Un estilo muy claro Tira, tira, tira Al palo No No Al palo Muy bien Martial Muy bien Martial Al palo tío Al palo Joder Va bien, va bien Vamos 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 Muy bien Goresca Muy bien Goresca Mira Martial Martial le dio Un regalo de gol a Mbappé Que Mbappé le envió el palo Y luego la siguiente jugada va y marca Muy bien Martial también El centro de Goresca es un espectáculo El centro de Goresca es espectacular Muy bien Martial Pero lo he dicho Martial está en un muy buen momento de forma Muy buen momento de forma Martial Vamos Si señor Buenísimo Pues hemos empezado a tope la verdad Minuto dos Dos minutos de partido que llevamos Y digamos un palo y un gol O sea el inicio ha sido espectacular Por nuestra parte Espectacular Ha cambiado un jugador Respecto al Al equipo que nos dijo El equipo técnico Ha cambiado el número 19 A Jelson 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 El equipo es inesperable Sigue, sigue, sigue Encima Encima Tapa Carvajal Tapa Carvajal Que no se saque el centro Eso es Bien ahí Vale Sigue, sigue, sigue Que no haya huecos Que no haya huecos Perfecto Y fuera Vale Fenomenal Muy buena Muy buena Muy bien defendida Muy bien defendida Si señor Muy buena Vale Eso es Atento Pop va Atento Pop va Atento Pop va Tonali Pop va Bien tapado Perfecto Muy bien tapado Pol Espera que va a correr Pero bien tapado En el centro Venga Fuera 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 Bien Delilt Encima 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 Eso es Muy bien Muy bien Mbappé Muy bien Goresca Bueno Mbappé Perdón Mbappé no Muy bien Goresca Eso es Que pena Muy bien Fabio Muy bien Fabio Limpiando Habéis visto lo que ha hecho Fabio Lo ha hecho fenomenal Fabio Limpiando la jugada Buscando Esperando Lo ha hecho muy bien Fabio Que Fabio ha jugado con mucho criterio Tío Lo que me gusta de Fabio Silva Hace las cosas con bastante sentido Me gusta así Venga atentos Gana Gana Eso Que pena Con lo bien que lo había hecho Fuera 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 Bien Dalot Eso es Vamos Nuestra Nuestra Bien Tira 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 Oh Muy flojo Muy flojo Tío Le pegó mal Le pegó No sé si mordida O como Pero le salió flojísimo La pierna mala Ya lo sé Pero aún así Le salió muy flojo Pero bueno Bien Y si es lo que tienen que hacer Muy bien jugador Fuera de juego Vamos Vamos el segundo Vamos Vamos el segundo Ostras Ostras Quedamos 2-0 Contra el Madrid Minuto 15 Vamos 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 Muy bien El centro es una maravilla Dalot El centro es una maravilla Muy mal defendido Carvajal pierde la marca Creo que es Carvajal Creo Vamos Pierde la marca Totalmente Totalmente Muy buena Muy buena Muy buena Bien Vamos Me gusta la verdad Lo que estoy viendo Estamos jugando muy bien Macho A todos los niveles Es que a todos los niveles Porque es más El tiro a la puerta Que ha hecho el Real Madrid Que ha sido el remate Rodrigo Ha sido casi una cesión O sea hay que decirte Van a pasar casi 20 minutos En 20 minutos Llegamos Un palo Dos goles Cero peligro Por parte del Real Madrid Solidez defensiva Buen movimiento de pilota Cambiamos de pasos en corto Con pasos en largo No se Vamos Vamos Vale un acierto Haber metido a Martial Vamos Un acierto total De arriba abajo Haber metido a Anthony Total Acierto total Me alegra Un montón Vamos Ha engañado a Courtois ¿Habéis visto que Courtois Se ha quedado vencido A la derecha? No sé si es que Courtois Esperó que le iban a hacer Un pase por ¿Qué pasó? Hombre En serio Hay dudas del fuera de juego Si hay dos jugadores De Real Madrid Tapando el fuera de juego Y uno de ellos Además bastante claro Pero bueno Vale Pero lo enseño Hostia tía Un gol cada seis minutos Con algo Bien tapado Muy bien tapado Muy bien tapado Muy bien tapado Me gustaría ver Los tiros a puerta Que hemos hecho O sea Los tiros De los cuales a puerta De los cuales gol Porque creo que estamos Teniendo bastante puntería Creo que estamos muy bien De cara a puerta Lo ha hecho muy bien Manolas Qué bien Qué bien Mbappé no está fino Mbappé no está fino Mbappé no está fino Mbappé no está nada fino Nada Cero Oso Lo que ha hecho Al Rodrigo Mira Siete disparos Cinco puertas Tres goles Lo he hecho Muy bien de cara a puerta Temos bastante bien Muy buena puntería Qué bien Delot Qué bien De ahí fuera de juego Creo eh Pola Uy que solamente Propia loco Ha dado al palo Ha dado al palo Tío Ha dado al palo Ha dado Segundo palo Que llevamos eh Segundo palo El Manchester United Joder Es que es verdad Ojo Es que llevamos Tres goles Minuto 28 Y dos palos O sea Es espectacular Es impresionante Es que es Increíble Es increíble Si es verdad Que estamos jugando El Old Trafford Pero joder Igualmente tío O sea No llamo O sea Vamos a poner Medio de juego Llevamos un gol Cada diez minutos De media Más dos palos Y con cero disparos Bueno El Real Madrid Realmente lleva uno Que lo de Rodrigo Pero Bueno si Realmente es un tiro No Pero Contar eso como un tiro Muy bombeado Muy bombeado Sé lo que pasó Con ese centro Que el centro Le quedó Atrás a Fero Silva Tuvo que dar un paso Para atrás Y llegó Pues Como que Justillo No sé si me explicó La pelota Y le salió Eso Y ahora si La he enviado a puerta Por cierto Bien ahí Eh Podéis jugar por la derecha O por la izquierda Sabéis Así como idea No sé Pero bueno Madre mía La defensa La defensa Escosida Del Real Madrid Descosidos O sea Uy Jones Que pena Phil Jones Casi Phil Jones Tío Casi Joder Que partido Que partido Chaval Bueno Que partido No Que primer tiempo Que primer tiempo Impresionante Sigue 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 Eso es Que bien defendido Es que Que bien Fabio Que bien Fabio Que buena defensa Que bien Fabio Ay Se equivocó La idea La idea no era mala O sea Creo que Fabio hizo lo correcto Que era buscarse un apoyo ahí Pero la pelota fue mala Joder Impresionante Buah Por toda Que cagada Vamos Vamos No hay fuera de juego Creo que no hay Al menos No Pero pásalo Kylian Pásala Mbappé no está Mbappé no está En el partido No está Mbappé no está Macho Está fatal 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 No voy a mentir Estoy por quitarlo El descanso Para tenerlo A poco Contra el Chelsea Lo más fresco posible Y porque no está En el partido Me da un poco de miedo Porque partiríamos un cambio Muy temprano Pero es que Me da miedo Por como saldría El Madrid Al segundo tiempo Pero Me tienta muchísimo Serlo Para que esté Bueno Descansaría 45 minutos Un partido Que está bastante mal No sé Me tienta mucho Estoy por hacerlo Macho Al descanso Venga Tonali Nah Muy mal centro Muy mal centro Horrible Horrible Tot 44 casi Nuestra Qué bien Es que es No voy a mentir Es un partido Perfecto Es un partido Perfecto O sea Qué mal O sea Qué estamos haciendo mal En el partido O sea Pases muy buenos Tanto en largos Como en cortos Los cambiamos bastante bien La colocación Es maravillosa La defensa Es Sólida Es muy 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 Sólida Estamos teniendo puntería Arriba O sea Es No sé Me parece un partido Para enmarcar Por ahora Un partido Para enmarcar Mira eso Y es Fekir Que Fekir Tiene muchísima Proyección Dentro del juego Me parece Maravilloso Increíble Voy a quitar Mbappé Directamente Así descansa Bueno Me quedarían Me quedarían Dos cambios Así está Para el partido Contra el Chelsea Venga Y a ver Que tal Rashford A ver Que nos encontramos De Rashford A ver Que nos encontramos Nos encontramos Al Rashford Enchufado Que es muy bueno Rápido Imparable Tal O ese Rashford Que está continuamente En foro de juego Y no puede hacer nada Porque siempre está En foro de juego A ver Cual de esos dos Nos encontramos Vamos a ver Madre dios Increíble Increíble Es increíble Eh Que Goretzka Lleva Una asistencia Y un gol El tiro es Maravilloso Mirad que tiro El tiro es brutal Aquí pobadas El bobo Pero mira que tiro Mira que efecto Pero mira que efecto Pero que está pasando Estamos jugando Impresionante El equipo está Motivadísimo Pero el equipo está Pero motivado Motivado de cojones Y luego nos enfrentamos A un Preston ¿Recordáis el Preston? Que le ganamos 1-0 ¿Sabes? Y pidiendo casi la hora Es que no sé Bueno Entre Preston Exactamente No pidimos la hora Pero Contra el Newcastle Siempre he perdido Contra el Newcastle El Newcastle es un equipo Que la mayoría de veces No le ganamos No sé por qué El Newcastle Nos cuesta mucho ganarles Y ahora Joder Increíble Buena juego Pues Estoy por hacer El segundo cambio Estoy por quitar A Lux Show Que bien Fabio Que bien Fabio Estoy por quitar A Lux Show Para que esté Contra el Chelsea Pues lo voy a hacer Macho Es un poco Sé que es un poco Muy muy temprano Que estoy haciendo Los cambios Y es arriesgado Por si hay una expulsión Por si hay Alguna lesión O no algo así Pero a ver Yéndome a los hechos Estamos ganando Ahora mismo 4-0 Nos toca un Chelsea Que está Tercero ahora mismo De la liga A un punto menos Que nosotros Y lo tenemos Creo que dentro De tres días Así que mira Es lo que hay O sea Me encantaría Poder hacer los cambios 60, 70, 80 Y tal Pero es que tenemos un Chelsea O sea no Que es lo bueno De este partido Aparte de la victoria Por ahora Claro está Muy buena Sería la Fonda Por ahora Aparte de la victoria Que hay que ver Si se gana o no Porque sigo diciendo Es el Real Madrid Que jugadores Como por ejemplo Mbappé Ha descansado 45 minutos Luke Show Ha descansado 33 minutos Aproximadamente Descansó 30 minutos Porque ha descansado Media hora Vamos a redondear Media hora Descansó un poquito más Pero da igual Así que no está Nada mal La verdad Nada, nada mal Bien Que bien Martial Que bien Martial Que bien Martial Gol de Fabio Gol de Fabio Madre mía Que bien Martial Ese es su primer gol Es el primer gol El primer gol De Fabio Ha sido con el Manchester United Y se lo marca El Real Madrid Se lo marca El Champions Al Real Madrid Madre mía Y además Con el aire De volea Dios mío Que es un 5-0 Buah Buah Amarilla 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 Tonali Amarilla Debería ser Amarilla Realmente Le perdona Kasai Nos perdona La amarilla Vean la fondo Es el segundo Tiro al Madrid El tercero 5-0 Chaval 5-0 5 5-5 Minuto 63 5 Qué barbaridad Qué barbaridad Increíble Que no le ha funcionado nada al Madrid Quiero decir A mí solamente hay una cosa Que para mí se salva del Real Madrid Y posiblemente sea Fekir Es lo único que estoy viendo el Madrid Que lo está intentando Que está moviendo Que está creando lo poco que se crea No sé Para mí lo único que salvaría sería Fekir el Madrid Luego estaría Kovacic Que Kovacic ha hecho Algo Pero O sea Dentro de lo mal que lo están haciendo todos Yo salvaría a Fekir Qué bien Marte No puede ser Era demasiado O no un 6-0 Yo el único que salvaría Qué bien Danot El resto del equipo bastante mal O sea Creo que Marcelo es un desastre Carvajal lo está haciendo mal Pero no hay Marcelo Es un hueco constante O sea Marcelo es un hueco constante Ramos Desaparecido Manolas No sé No sé si es que es Manolas Desaparecido también Mal colocados No entiendo Jetson Nada Kovacic Bueno Alguna cosilla Carvajal No lo ha hecho muy bien Lo ha hecho mal No tan mal como Marcelo Pero no lo ha hecho bien Velotti No ha hecho nada Nada Velotti Yo no he hecho un carajo Fekir Es lo que digo Para mí es el único que se salvaría El que más lo ha intentado Más ha creado Ha intentado mover El único Vamos que no Por ahora que lo ha intentado Lukaku no ha hecho nada Mira Al palo Al Madrid Bueno Nosotros seguimos teniendo Un palo más Y que me queda Bueno Han metido a la peleira A ver No me ha estrenado Que el Madrid ahora Joder Me ha parado Que nos hemos confiado Ahora o que Confiado Ahí Bueno Ahora aguantar A ver Nos tengo que marcar Cinco goles Así que Vale Está empezando a jugar Ahora el Madrid Falta Fuera el juego Está empezando a jugar Ahora el Madrid Pero estamos defendiendo Bien Nos estamos defendiendo Mal Si es verdad que han dado Un palo Pero bueno Bien Uh Cómo fue yo Voy a sumar Tío Él ha cogido Courtois Él ha cogido O sea No es que Él haya parado O sea Que además Él ha cogido Él ha cogido El Courtois Qué cabrón Bueno Voy a hacer El último cambio Vamos a quitar O a Delict O a Pobá Delict Tiene un bajo Revolución Y Pobá Alto Pues meta James O James Rodríguez Quitamos a Pobá Bueno Pobá descansaría 15 minutos No es que es una barbaridad Pero es algo Es algo Al final Acabamos con Cuantos suplentes Tío Es que Goresca Yo no sé si contarlo Como un suplente Es que Goresca No es ni titular Ni suplente Hay partidos En los que digo Goresca titular Y hay partidos En los que no Partidos como el Real Madrid Por ejemplo Como contra el Liverpool O sea partidos O sea partidos digamos Muy muy disputados Prefiero a Goresca Por ejemplo Contra el Chelsea A priori me gustaría Goresca No sé si estará disponible Goresca Si no Van de Beek Por ejemplo Pero O De Jong Que bien la Font El que faltaba El que faltaba Por aparecer La Font Va a partir De la Font Muy bueno El que faltaba Vamos bien ahí Muy bien Fabio otra vez Sí Acabamos Quitando al portero De Ligt Y bueno Goresca Así es titular El resto Es un suplente Macho Bueno Phil Jones Realmente está como suplente Pero no por rendimiento Por rendimiento Podría ser perfectamente titular Pero es que Un Pamecano También juega muy bien Lo que pasa es que Si es verdad Que para este partido Prefería Phil Jones Porque tiene más experiencia Tiene más experiencia Se coordina Digamos que Tiene más coordinación Con De Ligt Con lo cual Por eso Lo prefería él Y la verdad Es que creo que Mal no lo hemos No lo hemos hecho Si es verdad Que a lo mejor Si ponemos un Pamecano Pues a lo mejor No hubiera cambiado nada No lo sé Pero lo que si sabemos Es que ha jugado Phil Jones Y por ahora Lo está haciendo bien Así que Hemos acertado Diría Pero muy bien La verdad Muy contento Muy muy contento Muy contento Bien De Ligt Oye No fuera el juego Madre mía 6-0 6-0 6-0 Que bien Que bien Ha intentado Mirar la línea defensiva La línea defensiva Ha intentado dejar Todos en fuera de juego Creo que Marcelo Se queda pillado Que creo que Marcelo Se queda atrás Creo Creo que Marcelo Es el que rompe El fuera de juego A lo mejor me estoy equivocando Pero Ramos tira muy bien El fuera de juego Ramos lo hace bastante bien Creo que Manolas Creo que lo hace bien también Pero es que creo que Marcelo Se queda pillado Creo Muy bien Muy bien Fuera Qué bien ¿Cómo va el Madrid Liga? Que hemos marcado el séptimo Pero bueno ¿Qué dices? ¿Siete goles? O sea ¿Sabéis lo que estamos haciendo? O sea ¿Tenéis idea? A ver Algo Bueno Algo bueno Tiene estos siete goles Pongamos por Por un momento Que el Madrid No gana el partido de vuelta El Madrid Si no gana el partido de vuelta Poneros que empatamos a puntos ¿Vale? Ponte que el Inter Tiene menos puntos Que nosotros dos Ponte A lo mejor no es así Pero En caso de empate A puntos entre el Madrid Y nosotros El Madrid nos tendría que marcar Siete goles Para empatarnos La diferencia de goles Si no Empate de puntos Pasaremos nosotros como primeros Eso es muy positivo Muy 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 positivo Dios mío El Real Madrid Por cierto Que como hemos visto Le viene a ganar Viene de ganar Real Inter En Champions 7-0 Tío Qué locura Qué barbaridad Qué barbaridad Eh, no está Benzema Por cierto Está de afuera Habrán vendido a Benzema No me extraño Benzema delantero Centro Casemiro ha entrado ahora Ahora entra Casemiro En serio Ha entrado Casemiro En poco Madre mía Vamos de league Mira Marcamos el octavo Marcamos el octavo Dios mío Es maravilloso Es increíble Y si hubiéramos marcado Los dos palos Eso hubiera sido ya Es que si hubiéramos marcado Los dos palos Serían nueve goles O sea Claro, te puedo decir Bueno, si el Madrid hubiera marcado El suyo Ya, bueno Pero bueno Si hubiéramos marcado Nosotros la nuestra Bien ahí Muy bien Moven y Diego del auto Molestando Y luego le viendo a fondo Increíble, tú Nuestra Qué bien, Fabio Que juega muy bien, Fabio Tío Juega con mucho criterio Se mueve muy bien Tiene buen toque No sé Me parece muy inteligente Con la pelota Lo que digo Ahora mismo Fabio se come A Harry Kane De titular Porque no puedo jugar La Premier Fabio Porque ahora mismo Se lo comería Tal cual, eh Pero vamos Se lo come Qué flipos Dios mío Es increíble Es increíble Es que no sé Aplastado Es que lo hemos aplastado Madre mía, Conte Madre mía, Conte Es impresionante Martial Compañero Muy bien Deca la puerta No te lo voy a negar Ha mostrado su satisfacción Con su objetivo Gran fichaje De Elite Joder 113 millones Por DeLi Lo rechazo Lo digo ya Si hay que ir a DeLi Me pagan 300 millones Por 300 millones Vendo DeLi Dios mío ¿Dónde está Benzema? En el Oporto Madre de Dios Pues no venía mal El Madrid Mirad esto Venía bien Le ganó el Atlético O sea Viene Puras victorias Viene Full victorias Hostia Dios mío Qué locurón Iba a primeros Hostia pues Habrá anterior mal día No sé Me supongo Habrá anterior mal día Un gol muy especial Increíble Increíble Señores Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima